Y bueno, pues buenos días otra vez a todos nuestros amigos. Es un honor darles la bienvenida a esta presentación sobre el cortometraje Hasta Pronto. Y pues les quiero presentar un poco del currículum de Jennifer Skarnik, que es la directora de este precioso cortometraje. Ella es egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tiene una especialidad en producción cinematográfica por parte del Centro de Capacitación Cinematográfica. Cuenta con 15 años de experiencia en la producción de proyectos de animación y desde 2017 radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, donde ha participado en diferentes proyectos de animación de su autoría y colaborado con otros artistas. Está acompañada por su colaborador y esposo, Biómedes, a quienes estamos muy felices de recibir. Bienvenidos sean los dos y por favor el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias Jessy, muchísimas gracias Sam y a The Voice of the Science por esta maravillosa invitación. Nos honra mucho estar aquí en este día presentando parte de mi historia familiar, pero también parte de algo que hemos construido a base de un gran equipo de colaboradores, patrocinadores, familiares, mucho cariño y mucho amor y mucho profesionalismo hay en este proyecto que se ha forjado desde la historia de nuestra familia que vivió en el holocausto. Y bueno, me gustaría presentar a Biómedes, mi colaborador, como ya dijiste Jessy, también mi esposo y un muy increíble animador, que también colabora en este proyecto titulado Hasta Pronto y que nos honra mucho, como ya lo dije, estar en esta ponencia. Hola, muchas gracias por la invitación y es un honor estar hablando de este proyecto en este congreso. Espero que les agradezco. Pues nosotros hicimos una presentación para que un poco de dónde viene esta historia y hacia dónde nos dirigimos con ella, generando un cortometraje de animación basada en esta historia, acontecimientos reales de mi abuelo. No sé si pueda yo compartir pantalla o tú la compartes, Sam. Sí, sí quieren ustedes por lo de que se vea en grande y ya. Ah, sí. Este, voy a empezar a compartir pantalla. Espero que sí se vea bien. Bueno, este, les voy a platicar sobre el camino de Hasta Pronto y cómo fue que llegamos aquí. Pero para eso, primero tengo que hablar de mi abuelo, Rubén Skarnik, alguien a quien nunca conocí, pero a través de las memorias de mi padre, aquí presente, también en el congreso, Alejandro Skarnik, mi tío Duby, y las fotos de los álbums familiares que tenemos en casa, pude saber quién fue mi abuelo Rubén. Estos documentos que vemos aquí son parte de esa historia y esa memoria familiar que he tratado de reconstruir con el tiempo, en base a alguien a quien no conocí. Aquí tenemos una fotografía justo después de la guerra. Mi abuelo Rubén fue un polaco judío, nacido en Vialisto, Polonia. Era químico, era hermano de cinco integrantes, de tres hermanas, dos hermanos más. Sus padres se dedicaban al teatro, es lo que conocemos de esta historia o lo que me ha platicado mi papá. También sabemos que la mayoría de su núcleo familiar murió durante el holocausto y de diversas maneras que platicaré más adelante a través de un documento que nos llegó. Y también sabemos que mi abuelo se salvó, llegó a Vialisto, viajó a Estados Unidos y entró por Nuevo Laredo a México en el 47. Perdón, Jen, estamos viendo todavía la portada de la presentación. No sé si hubo un pequeño problema técnico, a lo mejor dejando de compartir pantalla y volviéndolo a colocar ya, jala. A ver, gracias. A ti, a ti, muchísimas gracias. Voy a ver si compartiendo toda la pantalla. ¿Ahí ya se ve? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, va. No, gracias a ti. Ay, qué bueno que me dices. Bueno, pues, disculpa por eso. Acá estamos viendo la fotografía de mi abuelo justo después de la Segunda Guerra Mundial, previo a irse a México. Este, por medio de un familiar que lo encontró en las listas de sobrevivientes. Este es su documento de identidad de inmigración hacia México. Y este es ya mi abuelo en Torreón, Coahuila, donde comienza a reconstruir su vida después de la guerra. Sí se ve ahora la siguiente diapositiva. Ok. Este, ella es su hermana menor, Hankes Karnik, quien durante la Segunda Guerra Mundial vivió en Frunsk-Kyrgyzstan, también de Bialystok, Polonia. Y sé por su hijo, quien me ha mandado estas fotografías que tengo, que podemos presentar en este momento. Sabemos que ella estuvo en Frunsk-Kyrgyzstan, Rusia, en ese entonces Rusia, porque ellos, bueno, ella se fue a vender boletos en esta compañía de teatro para la que trabajaban y se quedó en un campo de trabajo ahí haciendo pan para los soviéticos, este, junto con otro familiar, y es por eso que ella pudo salvarse de esta guerra. Ellos son sus hermanos, la del vestido negro es una de sus hermanas, Luba y Skolnik en la otra fotografía. Cuando yo cumpliría siete años de edad, conocí Polonia por primera vez en un viaje familiar y ahí fue donde conocí la verdadera historia de mi abuelo y donde se me generó una cicatriz que, aunque yo no haya vivido ciertos hechos históricos, se quedaron de manera muy profunda. Esta es una calle de Quilinskiego en Vialisto, Polonia. Una de las cosas que menciona el documento del que voy a hablar de mi abuelo. En 1991, en ese mismo viaje, cuando visitamos Orbit, sentí que una parte de mí se quedó en esos lugares, incomprendidos por mi corta edad, pero resonantes en mi corazón tan fuerte que no he podido dejar de escuchar hasta este presente. Ahí fue donde a los siete años fue que empecé a conocer estas imágenes que tal vez muchos de nosotros ya conocemos y fue donde comencé a experimentar un inexplicable dolor y empecé a cuestionar a los adultos a mi alrededor, sobre todo a mi padre y a mi tío, que fue el que también me ha documentado mucho al respecto sobre lo que pasó con nuestra familia. Simplemente me quedé sin aliento. Todo se detuvo por varios segundos en ese momento y ante estas imágenes de vacíos inexplicables y de voces silenciadas. Y esta es una fotografía de los hornos que tomé 27 años después cuando volví a Polonia, pero fue una de las imágenes que más me tocó cuando fui allá. Y, perdón, aún siguen generando un impacto muy grande en mí, siendo que ya pasaron varios años. Pero la manera en que uno de pequeño no puede explicar esas cosas, aún son parte del por qué estoy haciendo esta historia. Bueno, como comencé a hacer muchas preguntas en la familia, el hijo de Janka, la hermana menor de mi abuelo, me envió esta carta por medio de correo electrónico. Y esta es una carta escrita en polaco y yo no sabía lo que decía. Este, pero como era un objeto que había tocado mi abuelo, algo de su esencia lo habitaba y para mí se sintió más cercano a alguien a quien nunca conocí. Luego, en 2015, fue el año en que conocí a Ela Tranovska, que está de la izquierda de la foto, y ella fue quien nos ayudó a traducir el documento en polaco. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de la tragedia familiar de mi abuelo. Conocimos, pues, por lo que pasó su núcleo familiar y el por qué había migrado a México. La carta de mi abuelo habla sobre la muerte de su padre en 1943, que su madre permaneció en el gueto hasta 1944 y sus hermanas fueron aniquiladas en una fábrica textil en donde se encontraban trabajando. Escondidos, sus hermanos tampoco sobrevivieron. Pero hubo algo muy particular en la carta de mi abuelo, que también hablaba sobre la esperanza por reencontrar a su hermana menor, Janka, a quien le escribe esta carta. Porque mi abuelo quedó en Vialisto, Polonia, su ciudad natal, y su hermana menor quedó en ese otro lado de Rusia. Entonces, le escribe la carta con la esperanza de volverla a ver. Y una de las partes que más me tocó de la carta de mi abuelo fue esta frase que dice, estoy seguro que voy a salvarme de la guerra y estaré bien para ti. Sé valiente y valiente como eres. No somos los únicos heridos. Y bueno, pues, así fue como pensé en la animación. Como método de sanación. Sanación personal, sanación familiar y en muchas direcciones. Para mí, cada cuadro pintado, cada cuadro animado, es la suturación de una herida que parece interminable de generaciones atrás. Por eso, en 2016, después de que le pregunté a mi papá si podía hablar de nuestra historia familiar, y me dio su permiso, entonces fue que decidí escribir el guión de Hasta Pronto y empezar a planear el lugar emocional con el que quería transmitir esta voz que nunca tuve oportunidad de escuchar, que es la voz de él y la voz de su familia y que al final es también nuestra familia. Al menos más tarde, regresé a Colonia, 26 años más tarde cuando tomé estas fotografías y fue para dar a conocer la historia del abuelo. Pero esto no ha sido de manera individual, sino ha sido algo muy colectivo y he recibido muchos apoyos de diferentes comunidades, de diferentes embajadas. El apoyo semilla que me ha brindado mi familia siempre ha ayudado a hacer esta historia posible. Y fue así que con la ayuda de muchos hemos logrado comenzar Hasta Pronto esta historia y preparar materiales que nos están ayudando a sensibilizar la manera en que queremos contar el pasado familiar. Ellos son mi familia de animación, o bueno, parte de la familia de animación que tengo en la actualidad y han seguido creciendo con personas cercanas y con personas que se han vuelto muy cercanas y entrañables que han seguido participando y sumándose a este proyecto. Esta es una de las imágenes finales del cortometraje justo en el momento en el que Janka recibe la carta de mi abuelo y por primera vez podrá conocer lo que sufrió su núcleo familiar. Este es un cortometraje dedicado a mi abuelo Rubén y a su hermana Janeshka. Y este cortometraje estará realizado en stop motion porque me pareció que era la técnica para hacer que pudieran existir nuevamente con nosotros. Me pareció que podía volver la animación nos permitía que habitaran y se reencontraran por medio del cine. Él es mi abuelo Rubén ya en este en esta forma en que queremos transmitir su su historia basada en todos los documentos existentes que tenemos hasta el momento y a partir de ahí que también lo estamos trayendo de vuelta. Bueno, siempre digo que nos estamos trayendo de vuelta en un sentido metafórico para que vuelvan a existir en este presente con nosotros y por eso es que la animación en stop motion no es gratuita en este cortometraje porque pues es una forma también de acercarme a alguien a quien nunca conocí. también el arte de hasta pronto está basado en documentos documentos de historia real de museos a los que fui estando en Polonia envían libros donados por el Museo Memoria intolerancia hemos tratado de que las imágenes que estamos creando sean también fidedignas a lo que pasó y nos ayuden a transmitir las emociones con las que queremos contar esta historia. la historia va un poco parte del lugar del lugar natal de mi abuelo en Vialestock Polonia y ahí es donde comienza y se retona la historia en este momento donde mi abuelo escribió la carta que fue un 17 de diciembre de 1944 y posteriormente esa carta llega a Janeshka en Frunsk Yirikstán y es que nos damos cuenta de la tragedia familiar a través de la animación también es que hemos creado estos ambientes en base a las fotografías bueno como ya le mencioné pero sentir que este escalón de la foto en blanco y negro es ahora este escalón creado en stop motion para mí ha sido muy importante poder llegar con el equipo que he contado con el cual he contado desde 2019 ha sido imprescindible para poder llegar a estos resultados fidedignos en los que nos estamos basando para construir pieza por pieza y cuadro por cuadro esta historia hay un momento también en una técnica de animación de rotoscopio que precisamente yo quería asimilar este momento de despedida de mi abuelo en la estación del tren justo antes de que ella partiera a ver los boletos en Moskirchikstán y es un momento donde Hanca le arranca un botón a mi abuelo y sin querer pues se queda con él todo todo este tiempo y ese botón se vuelve también la promesa de regresárselo en el momento en el que se reencontra hasta pronto es también una una carta de amor hacia quienes no nunca conocí y también es construir un puente de esperanza entre los que ya no están mi abuelo y su hermana se encartearon durante mucho tiempo y mi papá siendo piloto aviador pues quería llevar en algún momento a mi abuelo a Israel para que se reencontraran de nuevo pero eso ya no pasó entonces para mí este puente de cartas son las cartas de ellos y también las cartas de otros que llegaron a su destino en las que no ha llegado también hay un momento muy importante de carboxillo en la historia que nos permite reconstruir esta memoria difusa no experimentada y es precisamente traer desde otro lugar estas imágenes que hemos visto y reconocido en varios libros en varios lugares en este blanco y negro difuso y bueno me gustaría que Dios nos platicara un poquito al respecto que es pues una parte donde más ha colaborado y bueno bueno sí para empezar pues este proyecto es algo que rompe con todos mis esquemas profesionales porque empezando porque bueno es el proyecto de mi esposa y estar presente en el proyecto pues es algo fundamental entonces pues por ese lado es que hay una gran motivación para estar aquí y por otra parte pues recuperar todos estos esta historia estos eventos históricos y esta parte personal pues hace como una combinación muy fuerte para para tener una o tener presente la importancia del proyecto que estamos dando bueno eso acá en la animación pues es algo también que genera algo distinto o sea creo que generar las imágenes como bueno esta imagen que tienen en pantalla es parte de la base de la cual se parte para empezar a generar la animación y algo que ha sido muy importante es precisamente como tener esta dirección de parte de Jen pensar estas imágenes como son son imágenes que están ilustrando lo que dice la carta la carta escrita por Rubén pues son son imágenes precisamente por eso difusas ¿no? no hay una definición y por eso la técnica del carboncillo ayuda muy bien a representar esa imagen que no está clara ¿no? al final son imágenes que nosotros no vimos pero que parten del recuerdo ¿no? del recuerdo de la misma carta que está explicando y está diciendo las cosas que pasaron entonces pues ha ayudado mucho esa dirección que me dio Jen que me dijo esto es como una fotografía que no que está fuera de foco que alcances a ver la luz ¿no? la luz y la sombra por eso también los altos contrastes y el mismo carboncillo dificulta un poco a la hora de dibujar el definir bien las formas ¿no? además de que es muy fácil de que se difumine se borre ¿no? un pasado una pasada de mano ya te borra la imagen ¿no? entonces esas mismas sensaciones que transmite la la técnica es lo que queremos transmitir en la animación y bueno verán un poquito de este avance ahorita en un teaser que preparamos pero bueno creo que también vale la pena mencionar que que las tres técnicas de animación que se están usando en el cortometraje pues van precisamente pensadas en representar estos distintos momentos ¿no? y creo que solamente a través de la animación creo que ha sido posible entonces bueno ya ya lo verán sí pues también solo importante mencionar que el cardoncillo se decide por esta inmediatez de la conexión también de la mano con el cuerpo y como esta esta cosa que es muy única del que viene del corazón también transmitir con el corazón cada trazo pues es algo que que vi en diome y que pues me parece que representa muy bien pues una historia de este tipo y pues esta es parte del equipo que ha acompañado hasta pronto las maquetas que hemos construido que son que son 15 maquetas ha sido un trabajo pues sí exhaustivo de muchos años pero también personas muy sensibles que no no todos tenían como el todo el conocimiento sobre el holocausto y creo que este cortometraje me ha ayudado también a transmitirles parte de lo que de lo que fue y de nuestra historia personas que tal vez no han sido tan cercanas al tema y otras que sí y que son muy sensibles a él entonces pues sin duda alguna esto es justo parte de lo que queremos transmitir personas que sean tocadas por esta historia que son historias de muchos más y nada más comentar que todo ha sido hecho en casa con 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 el respeto con el cariño con con mucha bondad y desde desde un entendimiento sobre algo que nunca nunca podremos explicar este porque hasta pronto quise dejar esta diapositiva así como está porque pues fue uno de los de los porqués que me hacía desde un inicio antes de iniciar esta historia y me gustaría leérselos que es la razón principal para realizar hasta pronto es para dar voz a mi abuelo y su familia esperando que resuenen otras familias como las de nosotros que perdieron todo durante el holocausto en la segunda guerra mundial un fragmento de la historia que tocó a toda la humanidad e hizo que muchas personas emigraran a otros países como mi abuelo que en su caso emigró a México un cortometraje sobre rupturas familiares separados por uno de los eventos más trágicos e inhumanos de mi historia mundial una historia que atravesa por valores universales como el amor valentía y esperanza para seguir adelante aún en medio de la tragedia para preservar la memoria histórica de quienes ya no están y construir con empatía y solidaridad para seguir construyendo nuestro tejido social hacia un mejor presente también este cortometraje me permitió llevarlos llevar a mi abuelo y a su hermana a su ciudad natal y para mí eso ha sido creo que una de las suturas más importantes en este proceso de sanación y llevarlos de vuelta a su casa y este pues bueno nosotros ay perdón soy muy horror nosotros buscamos a través del cortometraje sensibilizar sobre un acontecimiento indescriptible y que se recuerden aquellas voces que no pudimos escuchar estos son algunos de nuestros patrocinadores este que se siguen sumando más aún en este día y Diario Judío uno de ellos este y bueno muchas gracias por su escucha muchas gracias por su tiempo gracias al Congreso por permitirnos compartir y pues tenemos también queremos compartirles un pequeño teaser de lo que hemos estado este trabajando trabajando con con el equipo que ya suman más de cuarenta y dos personas como salvo a ver voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir perdón eso claro que bueno antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas el teaser ¿está bien? sí perfecto perfecto adelante gracias me pueden decir si se ve por favor ya lo vemos sí muchas ok gracias gracias a la sesión ¡Suscríbete! 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 que en pronto te llegan. Recuerdo cuando llegaste a tu me quedas. Encierto que me quedé en el guzillo, cuando no quería puestir tu curta. No quería te puestir. Ahora, cuando sé, que hay que ver, es una idea que te veo, tengo que te darme cuando te encuentro. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Muchísimas gracias Jen Diomedes por este impresionante trabajo yo creo que todos estamos muy conmovidos con lo que nos han compartido y por cómo lo compartes porque se nota el corazón que le has puesto a este corto Jen y pues me gustaría abrir la sesión de preguntas y respuestas mencionando que tienes muchísimos mensajes dentro del chat diciendo que están preciosos los dibujos las animaciones y todo lo que nos han presentado y que pues muchas gracias por guardar la historia de tu familia y contarla de una manera tan artística y tan bella ¿Dónde podemos encontrar tu cortometraje Jen? Todavía no se puede encontrar porque está en proceso de finalización en este año ahora sí lo puedo decir abiertamente que este año lo terminamos y este pueden puedo poner en el chat la página del Kickstarter que fue un crowdfunding que nos ayudó mucho en pandemia esos dos años de pandemia fueron pues muy duros pero a la vez una manera de un abrazo colectivo que recibimos de tantas personas que financiaron el proyecto y que fue como iniciamos entonces la plataforma de Kickstarter sería donde puedan encontrar información en las redes sociales de hasta pronto más hasta pronto que las mías personales entonces los puedo escribir en el chat nada más antes de eso quisiéramos presentarles a mi abuelo y a tu hermana que también están aquí ahorita con nosotros entonces pues bueno me encanta me encanta siempre déjenme contarles que esta es la segunda vez que veo a Jen la primera vez estábamos en la embajada de Bulgaria justo en una celebración en donde ella presentó su corto y fue muy bello porque ella llevaba las marionetas y todos como si fueran bebés íbamos y les hablábamos a las marionetas y les hacíamos mucha fiesta son preciosas y ojalá algún día con todos ustedes amigos podamos verlas presencialmente y conocer a Jen de manera más cercana que por estos medios con mucho gusto les vamos a hacer llegar las redes sociales a través de los mails que tenemos también junto con el kickstarted por si quieren seguir apoyando a Jen con su proyecto y Jen algo que también me mandaban aquí por privado es cómo te sientes en este momento que bueno ya estás además a punto de cerrar como este ciclo cómo te sientes tú respecto a tu historia familiar y respecto a pues todo lo que has hecho por darla a conocer ay pues yo la verdad sigo llorando o sea cómo me siento siento que o sea busqué en la animación una forma de sanar pero no sé si esto se pueda sin embargo lo que sí siento es que me siento muy acompañada o sea me siento extraordinariamente acompañada y en ese sentido siento que mi abuelo este su familia y las muchas otras historias como las de mi abuelo también son acompañadas por estas personas que pues en el presente no nos conocen pero acompañan la historia entonces si me preguntas cómo me siento es eso acompañada y abrazada de tantas formas que no es sólo como el que apoyó el apoyo que hemos sino también las diferentes maneras en que los colaboradores ponen no sólo lo que saben sino el corazón entonces para mí representa algo muy grande y muy fuerte y va más allá como de pues de lo que de lo que yo pueda explicar con palabras ¿no? Entonces también siento mucho agradecimiento por por este acompañamiento de todas las personas y pues apoyos indescriptibles desde núcleos familiares más cercanos este pero pero eso muchas muchas gracias Jen también me preguntan cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en la hora de la elaboración de este corto pues creo que el reto más grande siempre ha sido pues transmitir desde un lugar muy honesto la historia de mi abuelo y algo que no viví entonces siempre es un reto hablar del tema hablar de la familia y hablar del proyecto y otra cosa tal vez es pues la búsqueda del financiamiento como desconectar la parte emocional con la parte administrativa es terrible estoy buena o sea no este pero también otros retos han sido y más que reto creo que podría decir sorpresas porque tuvimos una presentación recaudando fondos para el proyecto y había un niño de 10 años que se me acercó y me dijo me encanta tu película porque habla sobre la familia y como como que un niño de 10 años me dijera que sintió algo fuerte por lo que vio para mí eso eso creo que también va a ser un reto más adelante creo que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos ah ya creo que ya te escuchamos se está cortando un poquitito este pero definitivamente no solo fue aquel niño fue también me parece que todos nosotros de alguna manera hemos tenido alguna reacción hacia este preciosísimo corto creo que ya se le restableció la conexión a Jen vamos a ver pero más o menos un poquito mejor aún así queremos pedirles a todos antes de finalizar esta mesa porque por cierto ya no teníamos más preguntas primero felicitar muchísimo a Jen a a a diómedes que han hecho posible este hermosísimo material y también queremos pedirles a ustedes que nos tomemos una foto si pueden ir prendiendo sus cámaras este Sammy ahorita nos va a coordinar para tomar esta foto yo espero que a Jen se le vaya estableciendo la conexión en lo que vamos viéndolos a ustedes Jen estamos a punto de tomar nuestra foto de la sesión ojalá puedan posar con nosotros a ver nada más esperamos unos segunditos más que algunos sí prendiendo su cámara por ahí qué gusto verles a todos los que nos han estado viendo durante todo el día y que se han quedado aquí de verdad mil gracias por escucharnos y felicidades otra vez a a Jen de verdad que es un honor a ver esperen un segundito Jen ya te vemos más fluido por si gustan unirse a la foto adelante ok ahora sí ya voy a contar una dos tres ok sí sí salió Jen que bueno una más por favor no manden ahorita mensajes en el chat porque si no no sale la foto salió ahí un mensaje a la mitad a ver una dos tres ya ahora sí listo mil gracias a otra otra con con el abuelo de Jen y con con la tía de Jen por favor a ver un segundito ah ya los tienen ahí verdad ay qué lindos a ver una dos tres ya listo listo muchísimas gracias de verdad les queremos agradecer muchísimo el que se hayan quedado todo el día de hoy continuamente que permanezcan con nosotros de verdad gracias Jen yo creo que también eres un gran ejemplo este de cómo a pesar de que podamos ir y ver las cosas y estar inmersos en este mundo pues siempre continuar conectando con nuestra parte humana no insensibilizarnos que es un riesgo entonces siempre manténganse en conexión con sus sentimientos lloren y que no les dé pena llorar porque Jen valientemente vino aquí a presentarnos del corazón todo su trabajo y es muy válido que en medio de esto pues se nos quiebre la voz y saquemos lágrimas porque son cosas que fueron terribles pero que al final hay luz al final del camino entonces muchísimas gracias a todos gracias Jen gracias Diomedes y muchas felicidades porque si me lo permiten están recién casados entonces hay aplausitos virtuales para todos gracias por acompañarnos y también queremos dejarles como último recordarles de los libros que tenemos disponibles de hecho ya nada más tenemos Resplandor en las tinieblas y el último sobreviviente de Aaron Gilbert a quien por cierto escucharemos el día de mañana no se lo pierdan y también recordarles que en México se está abriendo por parte de la Universidad ORT un diplomado con especialidad en holocausto genocidio y derechos humanos este diplomado es en modalidad virtual híbrida o presencial dependiendo del modo en que ustedes lo seleccionen y pueden encontrar más información en ort.mx slash diplomado holocausto entonces para aquellos que gusten seguir trabajando sobre estos temas e investigando Mario Sinay es uno de los profesores el doctor Efraín Sadov del día de ayer también es uno de los profesores y pues tienen muchos expertos de gran corte entonces nos vemos mañana los esperamos estamos muy felices de tenerlos aquí y muchísimas gracias cuídense mucho muchas gracias nos vemos mañana hasta luego buen día hasta luego bye bye